Me vuelvo un desastre amor Arrepentido está tu corazón Dejarme quién soy yo Para negarte el perdón Si es de corazón Solo tengo algo que decirte Sabiéndote de atrás Lo que te no sabe que hiciste Y darte cuenta que yo era más Y cada noche me vio rando Tú llegabas, tú llegabas Y cada noche me vivía No me contaba nada de nada El mar se acabó con el perdón Al escucharte me vuelvo un desastre amor Arrepentido está tu corazón Aléjame quién soy yo Para negarte el perdón Si es de corazón Si es de corazón Si es de corazón El mar se acabó con el perdón Al escucharte me vuelvo un desastre amor Arrepentido está tu corazón Aléjame quién soy yo Para negarte el perdón Si es de corazón Si es de corazón Al escucharte me vuelvo un desastre amor Al escucharte me vuelvo un desastre amor Al escucharte me vuelvo un desastre amor Si es de corazón Si es de corazón Gracias por ver el video.